¡Suscríbete al canal! No, es que esa yo todavía me la pongo. No, igual no me gusta y me queda ancha. Te queda perfecta, no te queda ancha. No, en serio, parezco un gordo. Yo también me propuso que ella puede hacerse cargo de ti por un tiempo mientras yo me estabilizo económicamente o que tu mamá se pueda encargar de ti. ¿Cómo conocemos a este niño? ¿Sí lo conocemos? No, personalmente yo no conozco a este niño. Se trata de ayudar a una persona que lo necesita. Ponte en los zapatos de él. Eso, muy bien. Pero yo creo que nosotros no deberíamos estar acá. ¿Es que pasó alguna cosa? ¿Le pasó algo? ¿Sabe que yo no quiero ni ir con usted? Ya veo por qué mi mamá lo abandonó. No, ya la tiene más clara entonces. ¡Comparte! Si me iba más, cállate. ¡Te acuestas ya!